Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh Universidad! ¡Escuchamos cantores! ¡Endonan hoy tus hijos este himno del icono! ¡Hala de la victoria! ¡Honramos tus laberes! ¡Cose a tu historia! ¡Es toda tradición! ¡Unidos deseemos y el triunfo alcanzaremos! ¡Luchando con tesor! ¡Por ti Universidad! ¡Universarios! ¡Y semos siempre haidosos! ¡Endonan hoy tus hijos! ¡Ven a la universidad! ¡Por los pasos unidos! ¡Luchemos sin cesar! ¡Tú muriendo así de Goya! ¡Es un hombre inmortal! ¡Megéntico! ¡Bumas! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Que sube su nada! ¡Que sube su nada! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! 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 ¡Que me mereced, Kiko! ¡Venga� Navy! ¡Venga! ¡Regresa Kiko! Va a estar en un saludo de capitanes. Ya no vi quién va a patear, wey. Ahora va a patear, este, los Rojos. Órale pues. ¿Vos sin estar saturado? ¡Luchas regreses, Kiko! ¡Adiós, Jorge! ¡Vamos con las mimbías HelIC Army! ¡Gracias! 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 Un castigo aplicado contra el equipo de escorpiones de damas yardas al equipo de ingeniería ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Están preguntando por ti! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muévete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!